¡Seguimos en esta tertulia de jueves 3 de noviembre de 2022! Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema de esta mañana. ¡Seguimos en esta mañana! En el mensaje, algunos de cuyos tramos consignó el diario El País, Garce indica que el 27 de octubre, mediante la red social Twitter, fueron difundidos pasajes del Plan Nacional de Inteligencia y que el autor de las publicaciones es un particular que recibió, por el dolo o al menos la culpa del autor, la información reservada y resolvió difundirla. El jerarca afirmó que la revelación de información clasificada es una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva. Cita el artículo 301 del Código Penal, delito de revelación de documentos secretos, y dejó librado al buen criterio de Lozano la correspondiente calificación moral y política de los hechos. En la carta, Garce hace referencia a varios tuits del periodista y director de MBD Noticias, Eduardo Preve, en los que se indica que la Secretaría de Inteligencia del Estado pidió investigar indicios de acciones terroristas y la actividad de organizaciones violentas en Uruguay. Los parlamentarios presentes en la sesión secreta, según figura en la página web del Parlamento, fueron Raúl Lozano, Daniel Cayani, Sebastián Andújar, Raúl Valle, Mario Vergara, Graciela Bianchi, Micaela Melgar, Gustavo Penadez, Iván Posada, Luis Alberto Pose, Diego Reyes, Mariano Tucci, César Vega y Álvaro Viviano. Ayer, la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo en su cuenta de Twitter que Preve cometió un delito al publicar la información. ¿Qué puso Graciela Bianchi? Uruguay es hoy, más que nunca, un objetivo a controlar por la izquierda populista y radical. Hay operadores para este objetivo y, en especial, algunos periodistas como Eduardo Preve. La publicación de documentos de inteligencia configura un delito grave. La libertad de prensa no lo ampara. Bueno, inmediatamente varios periodistas, entre ellos el presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, Fabián Cardoso, repudiaron los dichos de Bianchi y la acusaron de amenazar a Preve. ¿Cómo vieron esta discusión que se ha instalado en los últimos días a partir de esta filtración? ¿Quién quiere arrancar? Sí, yo... A ver, Martín, dale. Naturalmente hay un problema porque era un ámbito confidencial el del Parlamento y el otro día lo discutíamos con algún otro tema, creo que la semana pasada, y el que el Parlamento pueda estar informado es una cuestión vital. O sea, si esto terminara lesionando, por ejemplo, incidiendo en la cantidad de información que se le da al Parlamento, sería un problema. Pero bueno, creo que se está investigando y creo que va a haber una investigación interna administrativa del Parlamento y también un planteo ante la fiscalía, eso me parece que corre por su cuenta. La verdad es que tengo dudas si hablar de la senadora Bianchi o no. Digo que tengo dudas porque, por un lado, es lo que busca claramente, no es lo que busca ella sola, ella estoy convencido que es parte de una estrategia de cómo manejar la comunicación y la discusión pública, pero nadie más muestra la mano. Nadie se hace cargo, es la tercera, después de la calle Beatriz Argimón, es la que debería asumir la presidencia, la vicepresidencia de la República. Claro, yo lo leo y digo, está un disparate, habla de la izquierda internacional, el populismo, no sé qué, además de que amenaza a un periodista. Pero la verdad es que no sé cómo será para todo el mundo que la lee. Y la pregunta que me hago es, ¿a cuánta gente representa? Seguramente represente a un conjunto de personas, habrá que ver a cuántas. Esas personas, ¿cómo se comportarán después de que les pase sus 5 minutos de disparate a esa Graciela Bianchi? Digo porque, en esto incluso conectándolo con el tema anterior, el problema después no es esta senadora, que además por ahora no es recordada por ningún proyecto de ley, ni ninguna discusión parlamentaria, sino por este tipo de salidas. El problema es la gente que puede representar o no, y cómo da manija, y cómo se gestiona después esa manija, que no la va a gestionar ella. Y entonces, para terminar la primera intervención, digo, acá el gobierno y el presidente de la República, porque es una senadora electa por la lista del presidente de la República, tiene que resolver si se hace cargo, porque son del mismo partido político, del mismo sector, el que armó la lista fue el presidente y la puso a esta senadora, o no se hace cargo. Si no se hace cargo, lo que está diciendo es que es irrelevante la senadora, lo cual también es un problema para el partido de gobierno. Pero a mí me parece que el Partido Nacional y la coalición multicolor tienen que decir en algún momento, nos representa o no nos representa, firmamos estos disparates contra el Frente Amplio, el PICNT y los periodistas, o no los firmamos y los rechazamos, pero algo tienen que decir. Daniel. Bueno, yo me voy a referir al tema, ¿no? Acá hay varios actores. No, yo entiendo la molestia que genera la senadora Bianchi, allá por los que se molestan. Mirá, en esta... Ojo que igual por las dudas, para aclarar, yo soy muy disciplinado. El tema tenía que ver con lo que dijo Graciela Bianchi, e incluso la respuesta de periodistas. Está, pero acá estamos... Sí, era todo, ¿no? Era todo. Era un combo. Yo acá creo que hay varios protagonistas, ¿no? Tenemos los senadores y los diputados que reciben en comisión secreta al director de inteligencia que les cuenta, lógicamente, dar explicaciones al Parlamento, cuáles van a ser un poco la estrategia o el plan de inteligencia de Uruguay. Hay un juramento, no sé si la palabra es juramento, porque no estoy ahí, donde dice esto no se filtra, ¿por qué? Porque está la seguridad nacional en juego. Entonces, me parece que todos los que integran esa comisión participan de un sentimiento colectivo de que al Uruguay hay que cuidarlo y que si están ahí representantes del pueblo, tienen que, por lo menos, cumplir su palabra. Eso le llega a un periodista, se llama Eduardo Preve, que lo publica. Con Eduardo Preve yo no tengo nada que decir. O sea, él recibe una información, imagino que la habrá chequeado, evidentemente es cierta, y la publica. O sea, Preve acá está fuera de la jugada. Hizo lo que cualquier buen periodista tiene que hacer cuando recibe información. También me parece correcto que el director de inteligencia haga sonar todas las alarmas, diga, oh, investiga. ¿Quién fue el traidor de su palabra que filtró esto? Porque fue un traidor al pacto que se generan entre todos los partidos políticos y que hacen al bien común de los uruguayos de tener un plan de inteligencia que no trascienda. Es de República Bananera lo que pasó. O sea, que el plan de inteligencia secreto y reservado termine en las oficinas o periodistas que lo difunden en la opinión pública en su derecho. Entonces me parece que es una locura lo que está pasando. Bueno, y ahora que se activen todos los mecanismos para tratar de que no pase más. Y bueno, yo me encantaría saber quién fue el tipo que filtró esa información. Para decir, oh, loco, esto no se hace. Yo no lo sancionaría ni nada de eso, pero está mal lo que hizo. Está muy mal lo que hizo y no es patriota lo que hizo. Entonces, estamos ante un zainete que no tiene ni lógica. Y aparte, ¿cómo queda desairado el director de inteligencia? Me imagino los narcotraficantes, las eventuales células terroristas, todas leyendo cuál es la estrategia. Es un disparate lo que sucedió. No me parece que sea algo ineternum, esto va a pasar, pero bueno, es una alarma que está sonando y dice, oh, pará, ¿cómo uno puede después creer en los políticos si no respetan su propia palabra? Eso es lo que a mí me pone más mal, más que la contienda de Bianchi y Preve. Igual la solidaridad con Bianchi, ¿no? El tipo acosado por una senadora que dijo que se encargó de él. Con Preve. Con Preve por el acoso de Bianchi. Cecilia, dale. Yo quiero plantearlo desde el punto de vista, digamos, institucional. Yo creo que lo que pasó es grave, no es un tema menor. Más cuando el Uruguay hoy está discutiendo, y hemos discutido en esta tertulia cuántas veces, porque son temas de noticia, el tema del narcotráfico. La posibilidad de que nuestro país tenga bandas internacionales. La posibilidad de que haya corrupción dentro de los esquemas institucionales, o sea, dentro de los ministerios, por ejemplo. Y si a todo esto le sumamos que los legisladores han faltado con su responsabilidad, esto es grave, esto es un hecho grave. Los senadores sí hacen un juramento en cuanto a lo que los temas confidenciales son confidenciales. Los diputados tienen una normativa en la Cámara que les prohíbe divulgar los temas confidenciales. Existen en nuestro país leyes sobre la confidencialidad. Por lo tanto, esto no podría haber salido nunca del ámbito en el cual estuvo. No es una responsabilidad de los funcionarios, ni siquiera diría yo, es del Parlamento, si el Parlamento actuó correctamente a partir de ahora. Porque ahora lo que tiene que hacer el Parlamento es identificar quién fue y sancionar a quién fue. Esa es mi opinión. Esto no es un tema menor. Porque si los representantes del pueblo no cumplen con sus responsabilidades y dentro de ellas con la honorabilidad que tiene que ver y el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República, entonces ¿en qué país estamos? Esto también tiene que ver con el Estado de Derecho. Esto es una situación grave. Por lo tanto, hasta que de las 10 personas que estuvieron ahí no se identifique quién fue, nosotros podemos pensar que fueron cualquiera de esas 10 personas que estuvieron ahí. Por eso para mí hay que identificarlos, para no meter a todo el mundo en la misma bolsa, para no creer que los legisladores son todos iguales. Hay legisladores responsables y hay legisladores irresponsables que por lo tanto tienen que ser sancionados por este accionar que tuvieron. Para mí el tema pasa por ahí sin sacarlo de esa cancha. En esa cancha se tiene que definir qué fue lo que pasó y más allá de las denuncias en la Fiscalía, que me parecen correctísimas, o sea, el directo de García hizo lo que debía hacer. Porque en realidad esto es una ilegalidad dar a conocer información confidencial y por lo tanto cuando tú como funcionario público advertís de algo que puede ser ilegal tenés que denunciarlo. Por lo tanto, él hizo lo que tenía que hacer. Ahora, los legisladores tienen que tomar inmediatamente y bueno, el responsable o la responsable de haber dado esta información debería darse a conocer. Porque mínimamente después de la falta de responsabilidad que tuvo, por lo menos no dejar a todos los legisladores dentro de la misma bolsa. ¿Esteban? Bueno, cuando uno habla de inteligencia en general, siempre hay una zona medio oscura, ¿no? Sobre todo para nosotros los uruguayos en los últimos tiempos. Segundo, ¿es importante que haya una comisión parlamentaria de supervisión del servicio de inteligencia? Es absolutamente lo democrático y lo que corresponde en cualquier país que se preside tal. No se puede renunciar a eso. Segundo, ¿está bien o está medio bien que por cualquier motivo uno de los integrantes de la comisión filtre la información? No, es una barbaridad. Es una violación del más elemental mecanismo de defensa del Estado y de responsabilidad ciudadana. Por lo tanto, hay que investigar, hay que identificarlo, sea senador, sea quien sea, porque hay que saber también eso, y hay que expulsarlo de la comisión. Por lo menos no puede nunca más ir a una comisión donde se discutan temas secretos. Tercero, otra cosa es el periodista. Hemos visto decenas de películas... Sí, ahí perdón. Esteban, estaba repasando la normativa, la que creó la comisión, concretamente la que crea la Secretaría de Inteligencia y después la comisión especial que supervisa en el Parlamento, y ahí en el artículo 27 dice que los legisladores que en cualquier circunstancia tomen conocimiento de la información clasificada de acuerdo con lo establecido en la normativa 18.381 de 2018, están obligados a cumplir las normas de seguridad que se establezcan para resguardar su divulgación, incluso luego de haber cesado en sus funciones legislativas, siempre y cuando lo actuado por la Secretaría y por el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado se ajuste a lo dispuesto por el artículo número 6 de la presente ley, durante el periodo de actuación como legislador, las violaciones a dicha disposición serán consideradas en el marco de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución de la República como conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste. Pero claro, que es la suspensión del legislador. Exacto. Se pasa la suspensión y se lo suspende. Pero estaba chequeando que efectivamente estaba el texto, y que la norma que creó la comisión parlamentaria para controlar esto establecía específicamente eso, el carácter reservado y cómo tienen que cuidar la información. Vamos a suponer que ese artículo no existiera. Igual sería una gran irresponsabilidad de parte del legislador durante un periodo incluso más allá de su mandato difundir los datos que son secretos de Estado. Porque por algo son secretos de Estado. A menos que efectivamente se haga una barbaridad, pero acá no se trata de eso. Yo lo leí, lo vi, y bueno, yo tengo mis opiniones, pero no por eso creo que eso habilita a nadie a divulgar. Otra cosa es el tema de un periodista que está en conocimiento, como muchos estuvimos porque se publicó en las redes, que decidió publicarlo. Eso es otra cosa completamente diferente. Eso no está sancionado por nadie, no es ilegal, y es un intento más de una persona cuyo único... Es obsesiva, pobrecita. Obsesiva. Yo creo que de noche no debe tomarse una tortilla de, ¿cómo se llama?, de somníferos para poder dormir porque agobia la idea de meter a alguien que tenga algo que ver con el frente amplio, con algo que es absolutamente normal. Cualquier periodista, y creo que estamos todos de acuerdo con lo que alguna vez hicimos periodistas, si te cae una cosa de ese tipo, lo vas a utilizar. Es más, puede ser que hubiera en un informe de inteligencia algo que tiene que ver con un conflicto con un país limítrofe, etcétera, y ahí te podrías cuidar. Pero en este caso es una cosa negativa, pero el periodista tiene todo el derecho a realizar. Ahora, yo creo que, y supongo que lo investigarán, e investigarán quién fue que lo difundió, porque hay una institución de la policía que se dedica a los delitos informáticos y ha descubierto prácticamente todas las publicaciones secretas. No, tal vez no fue informático, también le dieron la fotocopia, pero las fotos de donde la fotocopia... Sí, sí, pero podés... Vos tenés la fotocopia y la difundís, y por lo menos me gustaría saber quién es el que la difundió. Ahora... Yo dudo si eso puede llegar a tener resultados, ¿no? Primero, en primer lugar, porque el periodista obviamente va a reservar totalmente su fuente de información. Sí, pero son dos cosas diferentes. Eso se publicó en las redes y el periodista decidió levantarlo. Eso es otra cosa. No, lo publicó el periodista, me parece. Es una fuente específica. ¿Cómo, cómo, cómo, Esteban? ¿Cómo decís? Eso se publicó en las redes y después un periodista la publicó. Vos decís que alguien lo publicó en las redes, que alguien hizo previo a que lo tomara breve. Yo tenía entendido que fue... No, 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 no. Fue breve el que consiguió la información y él lo publicó. En las redes. En las redes. Después se replicó. Bueno, yo te... Después se replicó. Muy bien. De todas maneras, yo creo que si es un periodista aquí de todo el derecho... Ahora, sería bueno que en uno de estos programas nos dirigieramos a discutir el tema de la seguridad, digamos, del tema de la inteligencia, más allá de un episodio como este, que es lamentable porque lo que hace es desacreditar no a la inteligencia, sino al mundo político y a una comisión con 10 integrantes del Parlamento Uruguayo. Donde están todos los partidos. Hago una aclaración en la introducción. Citamos al diputado César Vega como integrante de la comisión. No estuvo en la comisión, nos aclara. Incluso ahora, estaba chequeando la página web, dice que estuvo... Que fue una inasistencia sin aviso y ahí figura César Vega. Así que hago la aclaración porque no estaba allí. Sí, pero si formás parte de la comisión tenés acceso a las actas y a los documentos. Creo que no hay actas. No, no hay actas. En esas comisiones no hay actas, no hay versión telegráfica, no hay ni siquiera funcionarios. Por eso la responsabilidad es de los legisladores. Y los legisladores que estuvieron ahí porque además los documentos se entregan en mano. Por lo tanto, realmente hay una responsabilidad del poder legislativo que tiene que identificar a quién fue quien fue el legislador. Perfecto. Eso uno menos. Uno menos para identificar. El senador Lozano, por las declaraciones que estuvimos viendo, envió ya a la vicepresidenta, o sea, a la presidenta de la Cámara de Senadores, a Argimon, para que se realice una investigación. Yo creo que además de hacer eso, creo que cada uno de los partidos debería de tener una conversación con los legisladores que estuvieron porque alguien tiene que hacerse cargo porque de todas maneras me parece que es perfectamente identificable. O sea, está claro, uno mira el documento y se sacó una foto del documento y se lo reenvió. Es realmente de una falta de responsabilidad absoluta lo que pasó en el Parlamento Nacional y hasta que no se identifique a cuál fue él o la legisladora, todos están dentro de la misma nebulosa, dentro de la misma duda de la población. Por supuesto, a ver, lo que debería pasar en un mundo ideal que no va a pasar es que la persona que lo filtró renuncie. Yo fui yo, si se equivocó y dije me equivoqué o si no se equivocó, bueno, porque si no, ¿con qué creibilidad va a ir el jefe de seguridad, de inteligencia la próxima vez a esa sala? Si sabe que hay alguien que está filtrando la información reservada que es bueno para el país que sea reservada. O sea, ese mundo no existe. Si no se encuentra quien lo hizo, la próxima comisión hay que cambiar a los 10 que le integraron. Además, tiene que identificarse y aplicarse en 115 porque vamos a poner las cosas en dimensión, ¿no? Yo me acuerdo de haber participado de una, cuando se le sacaron los fueros a Bianchi, ¿se acuerdan? Daniel Bianchi, que fue por un accidente automovilístico que estaba alcoholizado. Bueno, y si ponemos en dimensión esto de que una persona saca información clasificada y la manda un periodista, obviamente con la intención de que se divulgue, es muchísimo más grave. Aparte, ¿qué gana publicando eso? Yo lo que no puedo entender. La aplicación de la Constitución tiene que ser para mí, pero de inmediato. Por lo tanto, hay que identificar quién fue él o la legisladora. El diputado Vega sigue aclarando, además de que no fue, dice que hoy va a la reunión de la coordinación de bancada y que va a pedir allí que se auditen todos los teléfonos. Si no, no asistirá a ninguna reunión secreta porque entiende que es un quema y que queda comprometido. Prima repercusión, Politi. Que igual también, pobre diga, que además quedó en evidencia que faltó sin aviso. No, pero igual no es nuevo esto en el Parlamento. Hubo la parte secreta de aquel llamado a sala o interpelación, ya no recuerdo, al Ministro Heber, que después más o menos se supo lo que planteó, supuestamente iba a plantear un plan de combate a la delincuencia y después no planteó nada de eso y fue información no demasiado relevante. Pero después se supo, o sea, lo discutimos, repito, la semana pasada en esta tertulia hablando de cómo incluso las cosas que se manejan en ámbitos secretos terminan siendo divulgadas y esto no quiere decir que a mí me parezca bien o que no haya que investigar y sancionar, por supuesto. También entiendo en este mundo que un documento entregado en mano por lo que leí en prensa fue un documento por bancada, ese documento hay que ver cómo circula después. No, es que no puede circular, Martín, porque vos como legislador tenés una responsabilidad. Cecilia, lo que digo, entonces no puede circular. No, yo entiendo perfecto y creo que la normativa es clara, de hecho está en la promesa en el Senado lo de guardar secreto y en la Cámara de Representantes hay normativa equivalente en donde una de tus responsabilidades, de tus obligaciones es guardar secreto o te lo pide la Cámara. Lo que digo es cómo se maneja el documento que se le entrega a las bancadas, digo, hasta el documento físico. Pero bueno, creo que hay que investigar. A mí igual me sorprende que no sea un tema relevante los ataques a la prensa en este caso. Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Guiluz, Martín Couto, gracias como siempre nos reencontramos el jueves que viene, ¿están de acuerdo? Nos vemos, perfecto. Saludos, gracias.